¡Hola personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a Carlota Vlogs. El vídeo que os traigo... ¡Uuuh! El vídeo que os traigo hoy es algo bastante diferente y especial para mí porque es personal. Quería compartir con vosotros porque la típica limpia que haces una vez al año de tirar chismes y tal, pues la hice hace poco. Y entonces encontré bastantes cajas que son de recuerdos de cuando yo era pequeña o de cosas... Hay muchas que no he abierto y quiero sacar unas cuantas cosas de cada una y comentarlas. Así que vamos allá. Empezamos con cajitas pequeñas, ¿vale? ¡Uy! Yo no tengo televisión, ¿vale? La dimos, pero yo antes tenía PlayStation 2. ¡Ja, ja, ja! Que me acuerdo que me la regalaron en Navidades y la llevaba pidiendo años y cuando me la trajeron fue en plan de... No, no me lo creo. Juego de Spiro, SingStar de High School Musical... ¡Ay! Me encantaba esto. Light toy que era con una cámara y te tenías que mover y había muchísimos juegos. ¿Ves? Aquí están los micros y la caja de mi Nintendo DS. ¡Ay, qué guay! Otra caja igual. Esta es de cassettes. ¡Sí! Los cassettes antiguos que muchos de vosotros ni siquiera habréis llegado a conocer esto. Mis primeras canciones. ¡Mirad! Debajo de un botón, ratón que te pilla el gato, el patio de mi casa. ¡Ja, ja! También tengo... ¡Hola! Caribe 2000. ¡Madre mía! ¿Qué canciones había en el 2000? ¿Quién africa la bomba? ¡No! ¡Ja, ja, ja! La vida es un carnaval. Follow the leader, 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 follow the leader. ¡Ay! De este sí que me acuerdo. Los gavitos que eran unos payasos españoles. ¡Cómo me pica la nariz, Susanita! Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos ya no sería una barba. ¡Ah! Esta pesa más. ¡Guau! Mis discos antiguos. ¿Ves? Esto ya es más moderno. El canto del loco. Estopa. ¡Oh! ¡Dios mío! Decidme que vosotros conocíais este grupo. Tres más dos. Por favor, decidme que los conocíais. Eran... O sea, me encantaban. Hola, OBK. Me encantaban. En esta caja también tengo más videojuegos. Más SingStar. El FIFA. Sí, me encantaba jugar al FIFA. ¡Ronaldiño! Más SingStar. High School Musical Dance. ¿Vale? Tenía de esa tabletita que pisabas esa alfombra. Tabletita, ¿en serio? Otro Aito. Otro de OBK. ¿Ves? Sabía que había más. Y estos son mis videojuegos de la Nintendo DS. Me encantaba el profesor Leighton. Me acuerdo perfectamente que cuando mi madre me los regalaba por cumpleaños o algo, porque sacaron varios... Aquí hay otro y aquí hay otro. Nos poníamos las dos a resolver los puzles juntas y cuando había uno que ni de coña me salía, intentaba comprar una pista a mi madre. ¡No! Y se quedaba como media hora hasta que lo resolví. O sea, de los juegos que más he disfrutado... ¡No puedo volver a meterlo! ¡No puedo! Vamos con la primera enorme. Más grande que yo. ¡Mis muñecas! Estas dos de aquí me las regaló mi abuela de Cádiz porque mi abuela ha tenido de estas, pero de todas las etnias y todas las razas. Y las ponía encima de la tele, ¿sabes? Así. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué he visto por aquí? ¿Qué he visto por aquí? Mis brats. Yo siempre, siempre he sido de brats. Nada de Barbies. Tenían un rollazo las brats. Mini brats. Esta era la luz que tenía al lado de mi cama durante de pequeña todas las noches. Se hacía así y se encendía. El trombo. Me encantaba. O sea, era un vicio. Esto me lo compré, si no recuerdo mal, cuando vivía en Málaga un año y todos los días en el recreo era todo el mundo con trombos. ¡Buah, buah, buah, buah! A veces lo subía con la cuerda. O sea, muy hardcore, ¿eh? Elmo. La historia de este Elmo es muy, muy guay. De pequeña no me gustaban nada los muñecos. Y una vez entré a una tienda y dije, Elmo y mi madre. ¡Uy! ¿Carlota queriendo un muñeco? Y dice, me cuenta que cuando lo cogí, lo agarré con muchísima fuerza y mi madre. Bueno, pues habrá que llevárselo. Así que fue mi primer muñeco que he dado. ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Ahora hay una bolita. Y ahora no la hay. Una carta grande. Y ahora, con unos giros mágicos. Abro. Y es una carta pequeña. Venga, otra grande. ¡Ay! Estos son mis juguetes de cuando era bebé. Literalmente bebé. Este de aquí era la típica lucecita que te ponían por las noches para cuando querías dormir. ¡Qué cookie! A ver qué tiene esta caja. Caja con cajas. Vale. La alfombra que os he dicho antes del dance... No sé qué. A ver esta. ¡Oh! Lo que hacía con esta cartulina era... Las enrollaba sobre sí mismas. Le ponía un poco de pegamento. Quedaban cositas así, ¿vale? Con eso lo pegaba luego y hacía... Por ejemplo, esto lo hice para el Mundial de España. La Eurocopa, no me acuerdo. Y si os dais cuenta, es cartulina. Por aquí está pegada con una cosita que compré para ponérsela. Hacía pendientes. Así. Ya solo quedan dos cosas. Mi casa de los Little Pet Shops. Me encantaba. Eh... Los muñequitos porque los antiguos ahora han sacado mil cosas raras como los Pokémon. Siempre los buenos son los primeros. Y me acuerdo que apuntaba sus nombres porque se me olvidaba. Mirad, estos dos fueron los primeros que tuve. Un gacito y un perrito. Un cocodrilo, una ranita... ¡Mirad lo que os decía de los nombres! ¡Los sabía, los sabía! Cangrejo. Tana. Chica. Gato marrón. Este. Turrón. Chico. Y lo gracioso es que ponía chica y chico con X. Yo me creía automalota jugando a los Little Pet Shops. Bibi, Luna, Trisky, Jan, Jean, Martita, Poppy, Trina... ¡Me encanta! ¡Qué hilo! ¡Ay! Me encantaba este. Creo que era de mis favoritos. Un búho. ¿Cómo se tierra esto? Y la última caja. ¡Ah! Bueno, estos son de cosas más varias. ¡Ay! Esto es una cosa que hice en tecnología en la ESO. Era como una especie de Tetrix. Con mi nombre aquí puesto. Esto era de examen, ¿eh? ¡Ay! Yo iba al camping del escorial de pequeña. Estaba lleno de polvo. Y me firmaron los monitores. Odio que se pare la cámara, de verdad. Mi bono. ¿Veis la foto ahí? ¡Oh! ¡La, la! ¡Po! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 Mirad lo que hace con los ojos. ¿Vale? Se ha movido más. Era otra de mis muñecas preferidas, me acuerdo. ¡Oh! ¡Oh my God! Mi monster. No me digáis que no es lo más. Hola. Mirad los ojos. Y el piercing. Hola. Chicos, esto es lo último que voy a sacar. Va a ser súper especial. Lo aviso. Recuerdos Paraguay. No creo que lo supierais. Yo con 14 años me fui un mes de voluntariado a Paraguay. El año en que ganamos el mundial fue lo primero que veo. Que ganamos el mundial. Nos regalaron bordaditos hechos por ellas. Mirad, en una feria que había me compré una hormiga con la camiseta de fútbol de Paraguay y la banderita. Las pulseritas que les enseñaba yo a hacer. Dinero de allí. Mirad qué raros son los billetes. Moneditas también. Hola. No me he dado cuenta que he tenido todo el rato el ventilador puesto. Un dibujo que me hicieron Carlota Sheila. Y más cartas de gente. Ya, no se para. Se me ha acabado la batería. Pero justo en el final, así que da igual. Si os ha gustado podéis darle un like bien grande. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros. Y si ya habéis visto vídeos míos, no sé qué hacéis que no estáis suscritos. Podéis chequear mis redes sociales, Carlota Sahara para Twitter e Instagram, Carlota Vlogs para Vine y Upclose. Y Carlota de Lucas para Snapchat. Se me había olvidado la palabra Snapchat. Y espero de verdad que os haya gustado un montón. Ha sido súper especial para mí. Y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!